La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Y el Auditor Externo. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de nuestro sorteo. Y a continuación los dejamos con Karen y Premiados. Así es amigos y recuerden que ahora tienen una nueva forma de multiplicar su dinero con Premiados Mix. Puedes invertir en tu boleto desde 5 hasta 500 lempiras y elegir tus dos números entre el 00 al 99. Y si los aciertas sin importar el orden ganarás mil veces tu inversión. Y si aciertas uno de tus dos números seleccionados ganas 10 veces lo que invertiste. Porque dos números amigos son mejor que uno. Ahora sí que vamos a conocer el primer número seleccionado. Su primer dígito es el 4 o segundo dígito. Es el 1 o primer número premiado 41. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 0 o segundo dígito. Es el 1 o segundo número premiado 01. Repito los dos números afortunados de Premiados en esta noche. Son el 41 y 01. Felicidades. Amigos, llegó el momento de pegar y ganar con Pega 3. Les recuerdo que si usted invitó 50 lempiras en su boleto y en esta noche acierta los tres números ganará un millón de lempiras. Y el primer número ganador es, atentos, el 96. Segundo número, atentos, es el 09. Tercer y último número seleccionado. Es el 30. Repito los tres números afortunados de Pega 3 para esta noche. Son el 96, 09 y 30. Muchas felicidades. Amigos, acompáñenme a conocer el número ganador para la diaria y la jugada diaria más uno de esta noche. Pero como ustedes observan en su pantalla, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador. Pero ¿qué les parece si me acompañan? Y conocemos el primer dígito seleccionado de esta noche. Y este 0, segundo dígito. Es el 4, número ganador de la diaria 04, su símbolo de sueños tigre. En el cuadro del cuerpo representado por la chimpinilla. Otros números relacionados, 74 y 29. Ahora acompáñenme a conocer el número ganador para los que invirtieron con diaria más uno en esta linda noche. Les deseamos muchísima suerte a todos porque el número seleccionado es... 6. Repito nuevamente, el número ganador para la diaria es el 04, su símbolo de sueños tigre. Y para diaria más uno es el 6. Muchas felicidades. Bueno amigos, hemos finalizado por esta noche y agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Amigos, en esta noche queremos invitarlos a que nos acompañen este sábado 27 de febrero a las 10 de la mañana en la Plaza San Sebastián de Danly. Ya que estaremos realizando la entrega de más de 3 millones 500 mil empiras a nuestros distintos ganadores de nuestros juegos. Además, tú también podrías ser ganador de varios premios. Amigos, les comento que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que sigue aumentando y para este sábado están en juego 2 millones de lempiras. Así que los invitamos a adquirir su boleto de superpremio por tan solo 10 lempiras. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.